¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! Esta rola va dedicada para el buen amigo Paco y para toda la banda del Garibaldi, por ahí de la generación 95, por ahí 98. Con esta rola decimos ¡Viva Rock and Roll, cabrones! ¡Viva México! 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 Es el Dancer Para sonido Dancer Sonido Bien Con la siguiente rolita Se la vamos a dedicar una vez más Al buen amigo Paco A toda la banda de Plaza Garibaldi De los noventas Y también especialmente A toda la raza de México Los mexicanos estamos hechos De una vibra muy especial Los mexicanos estamos hechos De una vibra muy especial Estamos hechos De la mezcla del tequila Y del mezcal Somos los únicos capaces De reírnos de nuestra desgracia Somos los únicos capaces De reírnos de nuestra desgracia Nuestro país tiene la forma Y el pueblo de la abundancia Todo el mundo no hay nada igual No existe todo el mundo Nada igual Todo el mundo no hay nada igual No existe todo el mundo Nada igual Estamos hechos de la mezcla del tequila Y el mezcla Y el mezcal Somos la raza más chida 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 De todo el reino animal YEEEAAH Para cerrar el examen de rock and roll Señores Vamos a recordar Con el buen amigo Paco Y toda su familia hoy Esta rola que pegó allá En esa época de Garibaldi Rock urbano señores Rock mexicano Hecho en México por Y para los mexicanos ¡Chinga la madre! Como mamá no me quiere Pero dice soy un vago Sé que soy un pelado Sé que soy un pelado Y un barbaja Todo el maldito borracho Querido, un priado y muy malo Tu asqueroso pata Jodido y vulgar Que soy el diablo Tu mamá no me quiere Tu madre me odia Y por más que le diga Necesita y le repita Que te quiero Yo ya lo chupo Eso nunca nadie lo va a creer Eso nunca nadie lo va a creer Nunca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De uno, dos, tres Ustedes van a gritar Yeah Y el que no lo haga Le vamos a dar pamba Así como nos enseñó Charlie Montana Y dice Uno, dos, tres Yeah Uno, dos, tres Con huevos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Eso Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres